Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ...servicios de transformaciones... ...de otros trajes de otros años... ...y se están haciendo trabajos increíbles... ...con unos precios muy buenos... ...parecen muy caros pero no lo son... ...importante decirlo... ...un año más, mucha suerte y mucho arte... ...muchas gracias... ...además queremos aprovechar el momento... ...para dar las noticias de que... ...mucho flamenco y Alfonso Miliner... ...somos a partir de este año... ...los organizadores de Granada Flamenca... ...así que para invitar a toda la gente de Andújas... ...que nos visiten en la fecha del 9 y 10... ...9 y 10 de abril... ...en el pabellón del complejo El Capricho... ...en Monachir, en Granada... ...pues enhorabuena e intentaremos estar allí... ...muchas gracias, esperamos... ...y la... ...y la... ...voy a un pincel... ...y la... ...y la... ...y la... ...y la... ...y la... María, cuéntanos qué te parece el showroom de este año. Pues este año me parece extraordinario, mejor que el año pasado todavía. Más novedades, hay para todos los gustos, muy bonito todo. De las nuevas tendencias que hemos visto en las últimas pasarelas, ¿te decantas por lo último, lo último, eres más tradicional? Yo me decanto por lo último. Soy más... me gusta recambio, a mí me gustan todos los más extravagantes. ¿Te vistes de flamenca en fiesta? Sí, sí me he visto. Me gusta mucho. Pues muchas gracias María. Gracias, de nada. Gracias. 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 Gracias.